Bueno, pues tenemos a Ricardo Ravelo en la línea, periodista, pues un periodista que se ha dedicado mucho, 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 mucho tiempo, muchos años a analizar las estructuras criminales en México y le damos la bienvenida aquí a los periodistas una vez más. Estimado Ricardo, gracias por estar aquí y por acompañarnos. Ricardo Ravelo, ¿nos escuchas? La oportunidad de estar en este programa tan importante y un saludo muy afectuoso para ti, Alejandro, y para Álvaro Delgado, colegas que conozco hace muchos años. Gracias. Pues parece, hay rumores, maestro Ravelo, y hay rumores en el sentido de que habría muerto, no sé si saben qué circunstancias, el mencho, son rumores y lo digo claramente, hay información extraoficial en ese sentido, nadie lo ha confirmado, desde las primeras horas del día de hoy se ha mencionado. Bueno, pues en una revisión de lo que ha sido el cártel Jalisco Nueva Generación, pues nos topamos con el análisis de la presencia territorial del cártel Jalisco. En una conversación previa nos decía Guadalupe Correa que los cárteles en realidad responden a la capacidad que tienen para vincularse al poder. Si tienen un buen padrino, digamos, pues tienen larga vida y si no, pues no. ¿Y esa es la historia del narco en México, maestro Ravelo? En parte, hay algunos ejemplos que confirman esa tesis, pero hay otras que ponen en evidencia que no es así. Por ejemplo, te diría, en el caso mexicano hay 14 o 16 cárteles más o menos en operación. Dos de ellos son los más bollantes a nivel de las operaciones criminales, que es el de Sinaloa y en segundo lugar el de Jalisco Nueva Generación. El resto, desde mi punto de vista, están en un proceso de reestructuración. Por ejemplo, Tijuana ya se anunció como cártel de Tijuana Nueva Generación. Los Zetas ya emergieron en el escenario nacional como cártel del noreste. Y los Zetas originales o lo que queda, que ya son restos de aquella organización fundada a finales de los 90, bueno, quedó reducida a un grupo que hoy está vendiendo droga a granel en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, el futuro inmediato que viene para los cárteles mexicanos es algo que no hay que perder de vista, que es el caso de Colombia. En Colombia hubo un giro drástico en todo el tema del narcotráfico. Y hoy, después de varios años donde desaparecen Cali y Medellín, bueno, hoy estamos hablando de células del crimen organizado que siguen operando al más alto nivel el trasiego de droga internacional, pero sin ser vistos. Y cuál ha sido la estrategia, pulverizar las actividades. Antes los cárteles, digamos, estos colombianos importantes, robustos, controlaban absolutamente todo, como en México en los años 70, 80, 90 incluso, controlaban la siembra, controlaban la cosecha, controlaban la comercialización, etcétera, etcétera. La corrupción institucional, porque sin esa corrupción no era posible hacer absolutamente nada. De tal manera que, bueno, detrás de cada kilo de cocaína que se movía en México hacia Estados Unidos, pues había toda una estructura de poder dando protección. Bueno, eso en Colombia se acabó. Hoy, cada eslabón de la cadena comercial se contrata. De tal suerte que, bueno, a la hora de indagar quién está operando, bueno, se pierden totalmente, porque el que siembra es un pequeño grupo, el que comercializa es otro grupo, el que vende es otro grupo, el que transporta es otro, etcétera, etcétera. Entonces, ya se dividió toda esta actividad, de tal manera que hoy a estos, digamos, pequeños grupos criminales que operan en Colombia, ya les llaman los invisibles, porque nadie sabe, son bajo perfil, ya no lavan el dinero en Colombia, ya no son ostentosos, ya no andan en autos de lujo, ya no tienen casas fastosas, de tal manera que, bueno, se han ido perdiendo en todo el mapa social colombiano. Me parece que ese es el futuro que viene hacia México. Las dos organizaciones robustas que quedan son Sinaloa y Cártel de Jalisco, con dos capos que, desde mi punto de vista, son los más importantes. El Mayo Zambada y Nemesio Zaguera, que dicen que murió hoy, no se sabe realmente, no se ha confirmado la muerte ni las causas. Más allá de si efectivamente murió, pues sí, es uno de los cárteles muy relevantes. ¿Qué prevés que pueda ocurrir entre estas dos organizaciones criminales? Aunque sabemos que existen otras con las que, específicamente, el cártel Jalisco Nueva Generación tiene una confrontación permanente en Guanajuato con el grupo que encabeza El Marro, en el caso de Michoacán con Los Viagras, disputa territorio también en Quintana Roo, disputa territorio en el Estado de México, en la misma capital de la República. Pero el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿en qué tanta tensión está, por ejemplo, con el cártel de Sinaloa, Ricardo Ravello? Sí, mira, Álvaro, es buen planteamiento este porque, en efecto, tenemos que plantear, para responder a esta pregunta, hablar de un antecedente no tan lejano. Hay que decir que el cártel de Jalisco surge como una decisión, o como, perdón, como un apéndice de Sinaloa que finalmente se desprende de este grupo, se posiciona en Jalisco y en la última década, por decirlo menos, empieza a controlar muchos estados del país con el apoyo policíaco. Bueno, esta es la razón por la que la policía en los estados y en los municipios pues está totalmente cartelizada, ¿no? Digamos, esta expansión criminal no ha sido ajena a la, digamos, no ha estado divorciada de la complicidad policíaca, incluso de alcaldes, a nivel de gobernadores, lo que el otro día comentábamos, un fenómeno que a nivel del gobierno federal no se ha querido reconocer, pero la expansión criminal, siguiendo la tesis de la colega periodista o analista que habló de que los cárteles han ido de la mano del poder, en efecto, en el caso mexicano así es, o así ha sido, y sigue ocurriendo. Es decir, la expansión criminal siempre ha ido de la mano del poder político y hoy tenemos una descomposición a nivel nacional que tiene que ver con la violencia generada por el crimen organizado, pero también por la corrupción, la corrupción que han generado estos grupos a nivel de los estados y municipios. Hablábamos de que el 80% de los municipios del país están controlados por grupos criminales, que hay muchos gobernadores que se han hecho de la vista gorda ante este problema porque lo han administrado y no combatido. Ahora, hay una rivalidad con Sinaloa y el Cártel de Jalisco por lo menos desde 2010 a la fecha, y esta rivalidad ha derivado en gran medida en la violencia que estamos viviendo en Occidente, en el Bajío, en el norte del país, y en por lo menos 24 estados que controla el Cártel de Jalisco, porque para ser claros y precisos, estos dos grupos criminales controlan el 80% del territorio mexicano y dominan 25 tipologías delictivas, no solamente tráfico de drogas. Están metidos absolutamente en todo. Lo decía Alejandro al inicio en la introducción de este tema, controlan tienditas, controlan la prostitución, controlan giros negros, controlan la extorsión, la venta de propiedades, perdón, el despojo de propiedades, y aquí hay un punto importante para despojar de propiedades a particulares, pues se hacen del apoyo de notarios o narconotarios que sirven a estos intereses, y así pues han ido copando la vida pública y social en general. La rivalidad viene desde 2010, decía, porque después de la... Cuatro años después, en 2014, es la captura, la primera del Chapo, de ahí viene totalmente la ruptura y la confrontación. Estamos hablando del 2015, cuando se da el caso del restaurante La Leche en Puerto Vallarta, donde el ICC y sus secuaces, Damaso López, perdón, pues ya estaba del lado del Mencho, y prepara toda una emboscada para asesinar a los hijos del Chapo y al Mayo en este restaurante, y desde ahí se desata la guerra, que está totalmente declarada hasta este momento entre ambos grupos, y sobre todo porque después de la caída del Chapo Guzmán, el Mencho pretende irrumpir en Sinaloa y ocupar ese territorio, y todo lo que siga hacia el norte del país, que es verdaderamente una, pues podríamos decir, una joya importante para que un cártel pueda robustecerse en el dominio del tráfico de drogas a nivel nacional. Esta rivalidad prevalece, y se habla de financiamientos del Mayo Zambada, de grupos opositores que han surgido en Michoacán, en Jalisco, etc., para contrarrestar los embates del Mencho. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un corte, Ricardo Rabelo, y volvemos contigo. Volvemos. Volvemos, volvemos a los periodistas, son las siete de la noche con veintitrés minutos, y estamos platicando con el periodista Ricardo Rabelo, colega especializado en asuntos que tienen que ver con seguridad, y particularmente con las organizaciones criminales. Más allá, Ricardo Rabelo, de si el Mencho está vivo o no, o está muerto, la verdad de las cosas es que es el jefe de uno de los cárteles más importantes de la República, pero a juzgar por las acciones que ha habido en México y Estados Unidos por parte de las autoridades, particularmente la más reciente operación Agave Azul, pues no se ve que vaya a tener la protección institucional para, si bien no expanderse, por lo menos mantener el poderío hasta ahora. ¿Tú cómo ves el futuro del cártel Jalisco Nueva Generación en este contexto? Mencho esté muerto. La historia, digamos, pasada, muy pasada, y la más reciente, indican que a nivel de grupos criminales los reemplazos son inmediatos. Bueno, habría que ver si, bueno, si se confirma la muerte, y más allá de las causas, pero que se confirme la muerte, pues quién va a relevar a este personaje. Aquí, digamos, que estamos ante un escenario donde cabe todo. A nivel del crimen organizado cabe todo. Todo lo que podamos imaginar, incluso la posibilidad de pactos a nivel de los gobiernos. A lo mejor voy a decir una tontería, pero el fenómeno de la pandemia me parece que es el escenario ideal para matar al Mencho y darle vuelta a una página o por lo menos decir que la organización criminal está exterminada. En este momento ninguna autoridad ha confirmado, bueno, hasta estas horas, no ha confirmado si realmente murió. El rumor de su muerte empezó, según pude yo saber, desde el domingo anterior, el domingo pasado, cuando hubo un enfrentamiento en Michoacán, donde fueron emboscados un grupo de marinos, murieron dos marinos, y en ese enfrentamiento se manejó la versión de que había muerto Nacerio Cázares, a quien en el medio de Lampa le conocen como el sello rojo. El mencho es un líder de plaza que habita o vive en Michoacán, pero que opera en Colima, o por lo menos tiene el dominio de ese corredor. Pero en paralelo surgió la versión también de que el mencho había sido ahí abatido. Digo, hasta ahorita, como lo dijimos al inicio de esta charla, ninguna autoridad local a nivel de Michoacán, Colima, Jalisco, los estados donde opera el mencho, ha confirmado absolutamente nada. Ni a nivel federal, ni la Marina, ni el señor Durazo, que me parece que está más ocupado en su candidatura al gobierno de Sonora que por el tema criminal, ni la PGR tampoco ha dicho nada. Entonces, hay que esperar, creo que nos confirmen oficialmente si esto es real. Ahora, la operación Agave, que me parece la más importante que se ha dado en la historia recién, bueno, en la historia de las investigaciones y de la Procuración de Justicia y del combate a un fenómeno tan complicado como es el lavado de dinero que lo hizo Santiago Nieto. Desde mi punto de vista, pues, sin el apoyo de la Fiscalía General de la República, porque me parece que ahí hay un gran divorcio. La velocidad con la que trabaja Santiago Nieto no es la misma con la que opera la Fiscalía. Lo cual, bueno, ahí hay un gran ruido y un cortocircuito impresionante bastante posicionable. Pero está actuando la Unidad de Inteligencia Financiera al final de cuentas más allá de si actúa o no la Fiscalía, Ricardo. Sí, pero, bueno, quien integra las carpetas y quien tiene que consignar es la Fiscalía, porque la Unidad de Inteligencia Financiera es una, digamos, es una tarea, puedo decir, operativa, que da cuenta de actividades ilegales o presuntamente ilegales, pero que quien tiene que indagar y robustecer las carpetas y consignar ante un juez es la Fiscalía General de la República. también. Claro. Oye, Ricardo, vamos a estar al pendiente de, no solo si la confirmación o no de la muerte del Mencho, pero sí de la evolución del cárter Jalisco Nueva Generación en esta nueva dinámica en el país y en Estados Unidos en el contexto de la operación Agave Azul y pues nos mantenemos en comunicación, Ricardo, te apreciamos mucho la comunicación este día y muchísimas, muchísimas gracias. No, hombre, yo les aprecio sobremanera la oportunidad de platicar con ustedes y con el auditorio que siempre los acompaña todas las tardes porque es un programa muy interesante, muy valioso y un espacio que debe mantenerse por ser totalmente libre en un momento donde las cosas están bastante complicadas. Muchas gracias y un abrazo a ti y a Alejandro. Muchas gracias, Matt. Bueno, muchísimas gracias y ya está el reporte.